1 de mayo, sí, 1 de mayo, es la 13ª Expoferia Agrícola Artesanal y Gastronómica 2015 en el municipio de Santa María Tlauitoltepec, Mije, Oaxaca. Ven y participa con nosotros. Trae tu producto agrícola y artesanal para la exposición y venta en la 13ª Expoferia Agrícola Artesanal y Gastronómica. Invita la autoridad municipal, el BICAP y pueblo en general. ¡Te esperamos! ¡Gracias!